Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, informó que desde septiembre de 2023, a la fecha, el gobierno dominicano no ha emitido ninguna visa de turismo a residentes en Haití. De acuerdo con una publicación en su cuenta de X Antigo Twitter, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirés, señaló que desde esa fecha solo se han emitido 102 visas por motivos de comercio humanitario. Álvarez publicó sus datos en respuesta al articulado de opinión del expresidente Don Fernández, que salió en el listín diario, en donde afirmaba que en este mes de septiembre se habían dado unas 39.000 visas de turismos haitianos y más de 400.000 en ese 2024. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.